Pero llega un momento que tú quieres estar con esta gana de ver qué puedes hacer tú solo, ¿no? En la época de los fucking, hasta la época de los fucking, realmente me, 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 no, no era muy fan tocar el video, me gustaba, o sea, me gustaba hasta cierto punto, pero me desconectaba, la gira fue un desastre, fue un desastre, fue todo lo que te prometen, todo lo que no debería pasar en una gira, pasó, pasó, o sea, es bien bacán cuando haces las cosas sin tener muchas ideas, sin todas las cuantas nos dan por 80 mil estilos, ¿no? Siempre tenía, eh, siempre había querido tener una banda que se llamaba el fucking sombrero, pero se llamaba a vos para tocar un lunes, para un show de beneficencia, no me acuerdo, y se llenaba y había un montón de gente, ¿no es cierto? Y todos habían venido a grabar el fucking sombrero y me daban, ah, también. Hola a todos y todas, bienvenidos a el segundo episodio de Rock and Roll a Podcast. Bueno, como saben, para los que recién se conectan a este podcast, porque es nuevecito, la idea es, en verdad, juntarnos un grupo de patas a conversar de música, en este caso, mis patas del cole toda la vida, Jorge, el doctor y Javier, este, y nada, de hecho, hoy día tenemos un invitado especial, nuestro primer gran invitado, este, que estamos recontra contentos de que esté acá, le da otro, otro, otro level en la conversación, así que, nada, bueno, lo presento. Más abajo, más abajo. Es François Péglot, solista, músico, ex vocalista, guitarrista de Los Paquís Sombreros, y también para los que tienen este conocimiento un poco más under, de la gueto, guitarrista de la gueto, o el gueto. El gueto, el gueto, tal cual. Así que nada, estamos con él, vamos a conversar con él, a preguntarle algunas cosas, siempre en plan conversación, como el primer episodio de la genémica del podcast, para los que vieron el primer capítulo, así que, nada, François Pucha, primero, otra vez, gracias por estar acá. No, yo le decía, gracias a usted por la invitación, es el primero, me decían que nadie más quiso venir, pero yo, feliz, feliz de venir, ¿no? Sobre todo cuando me dijeron que iba a darme cerveza, pero no hay cerveza. Falta auspiciador, falta auspiciador. Falta auspiciador. Por favor. Igual, siempre es un buen momento, hablar de música siempre es divertido. Chévere, gracias. Chévere, gracias, François. Nada, un poco queríamos arrancar la conversación preguntándote sobre, quizás la última parte de tu carrera como músico es la carrera de solista, François Solista. Sí. ¿Cómo nació esa, o sea, siempre tuviste esa curiosidad de, oye, sí, quiero meterme en un mundo solista, o fue algo que en verdad, como accidental, entre comillas, ¿cómo fue? No, fue un proceso, lo que pasa es que cuando se acaban los facas y sombreros, o sea, se acaban un poco por el viaje, porque yo me estaba yendo a vivir, pero también era un tema que ya estábamos un poco hartos de colaborar, digamos, lo de los Pipe, digamos, Pipe y yo fue bastante bueno y funcional para los dos, digamos, armar nuestros skills musicales, pero llega un momento que tú quieres, estás con esta gana de ver qué puedes hacer tú solo, ¿no? Claro. Y eso era un poco el feeling, o sea, quería un poco alejarme un poco también de solo el rock and roll, de lo que era lo fucking, y también, pues, estar pasando, pues, tanto él como yo por, o sea, los filtros del, digamos, del otro compositor y además de toda la banda, ¿no? Claro. Y nada, pues, eso era un poco ver qué podía hacer, ¿no? Después estaba, al año en Londres, vi que no salía nada, ¿no? No había, no pasaba nada, no podía hacer nada solo. Pero era, pues, el tema un poco, o sea, las cosas van pasando poquito a poco y lo que me pasó mucho en Inglaterra fue que al principio quería armar una banda, ¿no? Quería armar un proyecto en el cual yo podría, digamos, salir de todas estas canciones que poco a poco iban saliendo, ¿no? ¿Y siguieras con el rock en una banda o también cambiando? No, o sea, quería solamente el músico, encontrar otros músicos, y lo que me pasó fue que era muy complicado, era como, casi como, digamos, como estar en Bambolo, estar en Tinder, ¿no? O sea, te ibas, te juntabas, tomabas un café, tomabas un trago, hablabas de, oye, me gusta lo que haces, la idea, bla, bla, y después, oye, hay que juntarnos. Y Inglaterra, en Londres es una ciudad bien grande, entonces, uno estaba por aquí, el otro por acá. Entonces, fueron muchos dates, así que no llegaron a ningún lado. Y dijiste hasta acá. Y nada, y dije, a ver, voy a ver qué puedo hacer con, me compré, me compré un equipo para grabar, o sea, cosas súper simples, y empecé a grabar, y ahí empezó, y ahí me cuenta, lo puedo hacer todo, todo yo. Y un poco, ahí, digamos, fue, bueno, varias pruebas y error, pero ahí empezó un poco eso, listo. Claro, y cómo has hecho para, de alguna manera, o sea, porque justo contaste que le fuiste en Londres y todo eso, por el lado de tu carrera, digamos, este, como abogado, si no me equivoco. ¿Cómo haces para que conviva ese tema de ser abogado, ser músico, y, pucha, y bueno, ya, en ese momento estabas en Londres, ¿no? Pero, ¿qué tan duro, porque siempre hay un perjuicio muy grande en Perú, que ser músico es, como, titánico, que ha sido una tarea utópica? ¿Qué tan dureza en realidad tú lo has vivido en carne propia, no? O sea, es que depende de qué tipo de músico seas, pues, ¿no? O sea, no es que ser músico es, o sea, ser músico es una carrera muy amplia, ¿no? Puede ser intérprete, puede ser productor, puede ser compositor, puede ser, o sea, lo que es duro es ser músico en el sentido de generar contenido propio y tratar de promocionarlo, y es como, es casi como tener un emprendimiento, pero tú puedes ser músico arreglista, puedes ser productor, puedes ser intérprete, puedes enseñar, o sea, no, bueno, esto es para lo, no necesariamente ser músico es, digamos, es como una profesión cualquiera, ¿no? Tienes muchos, lo que pasa, exacto, pero nosotros... Tienes tus especialidades, por decirlo así. Claro, entonces, no es tan, no es tan terrible. Ahora, el punto de hacer música, o sea, hacer tu propia música es complicado aquí con la cochinchina, ¿no? Claro, claro. Es, eh... Hay gente que quiere disputar su guitarra y las canciones caen como del cielo y en verdad es, es un pero de error constante, imagino que estás que le metes y le metes y... O sea, esa es una parte, ¿no? La parte de, o sea, ir y grabar y hacer, o sea, la parte más divertida creo que es la creativa, ¿no? O sea, que estás haciendo tu proyecto, haces la parte de los videos, empiezas a generarte toda esta idea, este mundo que es tu proyecto, y al mismo tiempo viene la parte más fea que tienes que tratar de empujarlo, venderlo. ¿Pero qué te parece más divertido? ¿La fase de grabación, composición, o la fase ya cuando estás tocando en vivo? Mira, antes no me gustaba, mira, la época de los fucking, hasta la época de los fucking realmente me... No, no era muy fan tocar en vivo, me gustaba, o sea, me gustaba hasta cierto punto, pero me desconectaba. En tocar en vivo me ha gustado ya al final, ya cuando ya la etapa de solista con la fracaso, que, digamos, que el fracaso era pues esta banda, pues, o sea, ya la última versión era una banda de músicos profesionales súper buena, en donde tú ya pues básicamente te dedicabas a... O sea, ya cuando todo estaba armado, funcionaba solo, era un monstruo, ¿no? Entonces ahí sí, esa parte me gustaba, y claro, obviamente si tienes una buena audiencia, la pasas monstruo, ¿no? Pero al principio no, mira, inclusive con el ciclo de fucking, donde podías tener las orejas entregadas y todo el mundo vacilándose, yo me desconectaba mucho, eso es cosa rara. Oye, qué loco. Qué loco, sí. Y tocando allá en, o sea, haciendo tus discos en Londres, de pronto viste súper escuchado en México, ¿no? Eso fue un accidente que viene inclusive de la época de los fucking, lo que pasa es que cuando los fucking ya se estaba acabando, un mexicano allá nos vende, pues, no, íbamos a hacer una gira, yo soy súper fan, y nosotros dijimos, bueno, pues ya, o sea, digamos, nosotros nos íbamos a separar en febrero del 2007, porque cuando en marzo yo me iba, marzo, abril me iba yo a Londres, ¿no? Y Miguel sí iba en febrero, Miguel sí iba en febrero, o sea que, pero en octubre, noviembre era esta gira, ¿no? Entonces fuimos, pues, ¿no? La gira fue un desastre, fue un desastre, fue todo lo que te prometen, todo lo que no debería pasar en una gira, pasó, pasó, nos robaron plata, pero fue muy divertida. Pero lo que pasó ahí fue que conocí a un, en ese momento era chivolo, era 10 años menor que yo, probablemente en ese año, tenía 20 o 21, que era Joaquín Pavia, Joaquín Pavia, o el Wax, más conocido como el Wax, que en ese momento estaba recién empezando, y cuando, él era, digamos, en esa época era manager de, ¿cómo se llama? El Coltrane, algo así, no sé qué, no sé qué Coltrane, piloto Coltrane, y tocamos con él, y era bien fan de lo Fátima, y ya cuando yo estoy empezando mi proyecto solista ahí en Londres, me inscribí y me dice, vente a México, yo te armo todo. Y claro, él no había participado como organizador de la, de la gira del terror, entonces, entonces le dije, ya, volado, y justo tenía un viaje por, por el tema de la de Londres, ah, amé. Entonces dije, ya voy a ir el, fue el 2008, voy a ir, me queda una semana, hagamos lo que podamos hacer una semana. Y fue monstruo, la verdad que fue otra experiencia completamente distinta, me hizo, me introdujo un montón de músicos que estaban ahí, hice un montón de prensa, y sí, hice un par de, o sea, dos o tres conciertos chicos, pero bonitos, bien armados, bien organizados, sabiéndole a gente que, o sea, a Torre Blanca en ese momento, que no sé si lo conocen, fue, fue bastante grande en una época en México, eh, a Madame Recamier, Recamier, que tocó conmigo. Y eso, ¿no? El vive latino. Sí, y eso fue hermanos, entonces, con eso, el que tocaba mi banda era, eh, Coe, que ahora es el cantante de, ¿cómo se llama Coe ahorita la banda de Coe? Es Camilo VII, Camilo VII. Pero están bien fuertes en México. Claro, Camilo VII, no, le va súper bien. Sí. Y él era el cantante de Camilo VII, estaba Andy Mountains, eh, entonces, entonces eso ya fue, oye, qué bacán, ¿no? Y, y cuando, entonces, cuando ya, entonces, empecé a regresar todos los años, y, y ya cada vez estaba, eh, Wax estaba más establecido, entonces yo empecé a abrirle a sus estrellas, a sus estrellas, que al principio era el Jambre, eh, después estaba, eh, eh, Carla Morrison, pues me fui a dejar ir a con Carla Morrison, ya cuando, en Carla Morrison, cuando ya estaba, pues, en, en el, en la, oda, era como la, Carla, Carla Manía, era de locos, ¿sabes? Entonces eso, eso estaba acá. O sea, lo que me faltó fue mudarme, eh, que eso hubiera sido ya la voz, ya lo que me pedían a gritos, pero yo no podía, pues, estaba un poco encadenado, Inglaterra, feliz, felizmente encadenado, ¿no? Pero, pero no, no podía, entonces, digamos que ahí, como, o sea, le saqué el locudo de lo que pude, ¿no? Claro. Y, en eso, donde Solís está hecho, dos discos iniciales tienen, como, harto mix de, o sea, un montón de sonidos. Sí. De hecho, lo que querés que los escuché este tiempo, era como, pucha, tenía un poco de red, un poco de folk, un poco de, un poco de todo. Sí. Y fue en ese plan de, pucha, ok, voy a ver qué hago, liberar un poco lo que dices, un toque, ¿no? O del rock and roll que venía atrás de los fucking y haber experimentado. Sobre todo el primer disco, es súper diferente, es como lo-fi, me parece como un band de marco. Es bien lo-fi, porque, o sea, no me quedaba, tampoco me quedaba mucho, o sea, tenía que ser así, pero, pero también a mí me gustaba mucho lo-fi, ¿no? Y era un poco, o sea, yo lo que diría es rescato, a mí me gusta mucho la música melódica, pero mezclando un montón con lo que ya traía de los gustos musicales, del rock, y mezclando con otras cosas, ¿no? Que veía en Inglaterra, por ejemplo, el reggae, o sea, me convertí completamente al reggae porque estaba justo en esa época, cuando el primer año que llegué, me quedaba mucho en la casa de un amigo Rafael Morales, que es uno de los músicos de Nueva Lima, que ahora vive acá. Ya. Y en su casa siempre los domingos después de la resaca, después de la juerga, sonaba reggae, ¿no? Y muchas veces nos quedamos a dormir en su casa al final. Y era monstruo, y era como, oye, qué bacán es esta música, y sobre todo ya con resaca suena mejor. Y yo no, nunca le había entrado mucho al reggae, sobre todo al reggae antiguo, ¿no? Y me empecé a meter un montón, ¿no? Y eso un poco empieza a alimentarse mucho, sobre todo los bajos del disco. Lo que quería mostrar acá es que ese es su primer disco, solista, y, o sea, esta imagen, le dice, ¿tú prácticamente tocaste todo en el disco? Todo lo toqué en el disco, sí. Salvo violín. No, porque ya está todo, esto es tuyo, literal. Ese es mi estudio, sí. Ese es mi estudio. Buenazo, que loco. Y ahí, a la de... O sea, ahora tengo otra pregunta cuando veo esto, o sea, ¿cuándo aprendiste de tocar todos los instrumentos? Me imagino que comenzaste con guitarra. Sí, mi instrumento siempre ha sido la guitarra, y cuando estoy tocando, lo que pasa es que lo que te ayuda ahí, eso es un teclado MIDI, ¿no? Entonces, un teclado MIDI, en verdad, te ayuda a todo, ¿no? O sea, no puedes tocar cualquier instrumento, pero no es que toque piano, no es que toque piano, en el disco... Pero batería, creo que sí, ¿no? O sea, las programo, todo eso en el disco. Piano, el piano ha parecido a tocar, el piano ha parecido a tocar el piano en pandemia. Ahora soy full piano, ahora no toco guitarra, ahora estoy tocando full día piano. O sea, ¿haces música con piano? Ahora estoy con mi, bueno, el nuevo proyecto que estoy ahí trabajando es todo, puro piano o casi todo piano, ¿no? Que es que estoy así, es que es lo más refrescante que me ha pasado musicalmente es tocar otro instrumento, es bien bacán. Además, de verdad que el piano es un instrumento, por lo menos todo. Creo que es el más completo, ¿no? Pero sí, y es como que hay cosas que el piano melódicamente te da que es más difícil, por ejemplo, sacarlo en la guitarra. O sea, primero ves, para mí es mucho más fácil ver la formación de acordes, de acordes que tal vez en la guitarra los haces, pero más como de alguna manera no te preguntas mucho. En el piano es como, ah, mira, dices, ojalá sacaba una... Y ya, estás poniendo otros acordes, unos acordes medio raros y cosas tipo, pues, por ejemplo, en el piano tú puedes hacer, ¿cómo le llaman esto? No me acuerdo, slash chords creo que se llama, slash chords, que básicamente haces un acorde pero haces el bajo de otro acorde. Claro. Y eso te hace un, te da otro sonido totalmente, que es algo que no puedes hacer con la guitarra, ¿no? O sea, lo puedes hacer con bajo y con guitarra, pero no lo puedes hacer con la guitarra. O sea, tú solito no... Oye, y otra cosa, ¿estás viendo tus discos? Por ejemplo, siempre tienen algo creativo, ¿no? Por ejemplo, este de aquí es como, literal, este, te metieron a la cárcel y el librito en vez de ser un libro aburrido es como la manifestación en la carceleta. Buenazo. ¿No? Qué loco. Y ahí, justo en la parte de difusión de tu música, que de hecho creo que en esa época también, para los que son muy chibolos, quizás no se acuerden, pero vi el boom de los blogs musicales. Y creo que eso también ayudó un montón a que tu música en ese momento como solista trapasar las fronteras, ¿no? Sí, no, no, no... Sobre todo por el primer disco, que era en inglés, o sea, no sé allá de... O sea, en inglés porque estaba en Inglaterra y decía... Pero tenía colitos con castellano. Alguna cosa, claro, no, 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 no. Soy francés, peruano, argentino, porque también yo tengo... También soy argentino, que vi en Londres, no sé qué, y... Tenía una forma entre... Que, digamos, de los 100 correos que lanzaba como promotor, promocionándome yo solo, el 60% te recibía una... Oye, a ver... Y escuchaba, y la verdad que yo siento que el disco estaba... Oye, no, las canciones... Y todos me decían, me gusta, y empezaron a escribir, y empezó a entrar lo que se llama The High Machine, que no sé si todavía existe, pero The High Machine era como una suerte de radio que recopilaba las canciones que más sonaban en la blogósfera, que era una cosa pues inmensa, y empezaron a entrar todos estos temas en The High Machine, pues, ¿no? Y hasta ya en temas como en los rankings de The High Machine, entonces eso hacía que más blogs empezaron a hablar de todo el mundo. Entonces, de verdad que, sobre todo el 2011, que fue el año que efectivamente lancé el disco, fue, pucha, tuve un montón de cobertura, o sea, cosas tipo... Que un pata me decía, oye, estoy en un matrimonio en Istambul y estás sonando un tema tuyo, man, yo me dijeron, oye, y yo, ¿en serio? Sí, man, yo te están poniendo esto, y sonaba, y sonaba. Estaba literal en todo el mundo. Estaba literal en todo el mundo. Entonces, era bien bacán. O sea, en MTV me hicieron un montón de prensa... Es que tú por cada canción, creo, del primer disco, la estás en video, ¿no? En video también, sí. Claro. Te desayuda, ¿no? ¿Cómo le hacías esa idea? También justo... Sí, en este lapso de 2007 a 2011, o sea, ¿cómo lograste conectarte? Porque estás en un país, no sé, imagino que no conocías a casi nadie, o sea... Es que al final, no, qué es lo chistoso que es, no es que necesariamente me conecté con mucha gente de la movida musical inglesa, o sea, que también era bien complicada, sino que usaba Inglaterra como plataforma al mundo para vender lo que hacía, ¿no? Y sí funcionaba, o sea, funcionaba muy bien sin que... O sea, ya al final, digamos, cuando al final ya empecé a hacer videos con gente inglesa, que se empezó porque se enteraba gente, pero no porque tocaba ahí, o sea, sí, toqué al concierto, o sea, ya, pero era más porque veían el video, les gustaba y, oye, me gusta lo que haces y quiero hacer tus videos, cosas así, ¿no? Entonces ahí como... Pero además era porque lo veían en el internet, que más que verlo en vivo, ¿no? Allá, ¿no? Imagino también para los vlogs, como te presentabas, tipo, músico peruano, francés, argentino, radicado en Londres, que ha tenido que ir en Perú, es como que... Claro, y a Alemania le decía que era rock socialista. No, entonces le digo, o sea, sí, pero claro, eso era como, era un poco la forma como entrar, ¿no? Por ejemplo, acá, ahora es curioso, ¿no? Tengo, y además te haces a miedo, al final te terminas haciendo miedo de bastante gente que te conoces por internet, ¿no? Y había este vlog que era, yo amo presentar canciones, me pareció de Argentina, y estaba en Argentina, porque también cuando lo hacía, armaba bandas, pero nunca llegué a tocar Argentina, pero estaba en una de estas citas que tenía para armar bandas para la siguiente deje para Argentina, y conocí uno de los tipos de vlog, conversábamos, además le invité una cerveza, le di la plata, pero tuve que ir, y los pesos eran fáciles, me puteó, y después me lo terminé encontrando acá, en Perú, viviendo acá, y le digo, y que ahora nos vemos, ¿no? Que es sacro, que es un músico, no sé si lo conoces, un músico argentino que toca acá, y es bien bacán, es como cuentacuentos, y entonces me da, digamos, un poco como ejemplo de la gente que he conocido en el camino, por ese estilo de moverte, ¿no? Y un poco lo que hacía era, porque también, o sea, era un proyecto muy suyénero, entonces yo no podía irme de gira con banda, ¿no? Porque no me alcanzaba la plata, y le dije, para ese nomás, Juan, para mi España me quedaba un paso de Inglaterra, ¿no? Entonces lo que hacía era lo de la fracaso band, que era que esta idea media... Y esas hasta versiones de los discos anteriores, ¿verdad? O sea, hay un par de canciones que son de los dos discos anteriores, con ese tercer disco, ¿verdad? Sí, pero ya eso es con la fracaso band estable, porque completamente, es traicionar el concepto. Porque el concepto de la fracaso band era, oye, ¿quieres tocar? ¿Tienes músico? Ya, armemos, ensayamos tres días y hacemos el concierto. Y era lo que hacía, y era la única forma de funcionar el proyecto, pero era un vacilón. Era un vacilón y... Casi, casi como una banda pop-up. Era una banda pop-up, y claro, el problema que tienes con eso es que no... Había errores, así, ah, vuela, dependiendo de qué tan profesional fuera el músico, pensando conmigo, que yo era el más amateur de todos, pero funcionaba, o sea, funcionaba y te permití, o sea, casi me permití tocar en un montón de sitios, ¿no? Pero... O sea, el final, y eso cierra un poco la etapa de esa, digamos, la idea del primer disco, y un poco el segundo también es eso, ¿no? Es un poco como... Esta idea de, oye, vamos a hacerlo, lo hacemos entre todos, de patas, vamos a hacer los videos como... Los videos eran hechos en mi casa, en ese momento con mi pareja, ella era la que filmaba, con amigos, actores, amigos que tenía allá, y nos vacilábamos, y todo el mundo me decía, oye, quiero salir tu video. Cada video parecía como una película aislada. Era una película aislada, y que no me provocaba ser, y era un vacilón. Era, de verdad, que era... Era bacán hacerlo por hacerlo, en verdad. Claro. Y volviendo así, recontra atrás en el tiempo, ¿en algún momento salió este disco? Yo le ento, sí. Que en algún momento fue un cassette. Un cassette, solo salió un cassette original. Y esto fue antes de lo fucking. Esto fue antes de lo fucking. Y también era una mezcla de música... Fue soprano, ¿verdad? Es como escapán, reggae, rock. Sí, 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 sí. ¿No? Sí. No, pero eso era... Yo tenía una banda en la universidad, con un chico que era un baterista, que se llama Janmar Rottenbacher, y Janmar tenía otra banda paralela que se llamaba Kamasuta, donde estaba más o menos casi todo lo del gueto. Y un día dijimos, ya, ¿sabes qué? Ya, no sé si es sentido, juntémoslo, ¿no? Y juntamos y... Y aquí tú tocas guitarra. Acá toca guitarra. Y se juntó y se volvió el gueto, ¿no? Y hemos conseguido, este... Un par, así como para que lo firmes, a ver si es que hay alguien... Un sorteo, ¿no? ¿Puede ser un sorteo? Un sorteo de gente con... Por favor, lléganse al disco del gueto. Algo curioso del gueto también fue que... O sea, la banda en ese momento, o mejor dicho, agarra fama cuando hay al gueto después de varios años que había desaparecido. O sea, fue como... Es raro el gueto, porque supuestamente es una banda muy famosa, o sea, pero, ¿verdad? Cuando nosotros tocábamos, ¿no? Y la gente que iba era... Era bien... Era el ampa. Teníamos... Nuestros compañeros de fans eran... Mucha gente buscaba por la policía. De verdad que era bien loco. Era bien loco. Pero... Pero sí, o sea, los conocían de gente más rancos, ¿no? Pero sí es curioso que hay mucha gente que le gustó ese disco. Y... Y nada, la sufrenció, ¿no? Por ejemplo, Humberto Capodónico, el de los tropopótamos, le gustaba mucho el gueto, ¿no? Le gustaba mucho el gueto y él cuando estaba grabando su primer disco, el primer disco bien grabado, de los tropopótamos, que creo que es el Rojo, me pregunta hoy, ¿con quién grabas? Y le dije, anda con Nico Mantani y Johnny Cape. Ahí hay una relación, ¿no? Porque el primer bajista de los fucking... Es el bajista de los tropopótamos. Bruno, ¿no? Es el guitarrista de los tropopótamos. Él es el guitarrista de los tropopótamos y con ustedes tocaba abajo. Sí. Qué loco, ¿no? Es una comunidad, ¿no? De amigos. Sí, eso pasa mucho, ¿no? Hay más, y más. Ahí no duró mucho porque Pipe le dio el ultimátum y le dijo, oye, o nosotros o los tropopótamos. Bueno, pero si no, no hubiera habido ultra viva. Eso es cuando recién empezábamos, ¿no? Y de verdad, a mí los tropopótamos me encantan. No, sí, es un grupazo. Y cuando arrancan con los fucking, de hecho también viendo entrevistas que has hecho con el federal en medio, contabas de que tanto tú como Pipe, que eran los que un poco dijeron, oye, que es el fucking, no habían compuesto canciones en sus cuentas previas. No, no componíamos. Entonces, ¿cómo fue esa transición de puta allá? Nosotros mismos somos, tenemos el hombro de la banda y hay que empezar a hacer canciones. Sí, eso creo que ha sido lo mejor que hicimos con, oye, siempre digo, ¿no? Un poco la escuela de seguridad y la escuela de composición con Pipe, ¿no? Y ahí sí los dos nos pusimos el hombro y era como, nos encerrábamos en una casona que los que estaban en, por la hoa capuliana y nos sentábamos a componer. Nos poníamos, enseñábamos, íbamos limpiando, viendo cada cosa. O sea, siempre venía una idea, o sea, siempre había alguien con la idea original y un poco que íbamos limando y así un poco. Y yo, por ejemplo, a mí el bazooka me gusta porque es bien fresco. El bazooka es el primero. Es el primero porque es bien fresco, aun cuando no me encanta lo que yo hice ahí, o sea, yo personalmente en mis canciones, pero es un disco que... No, es un disco buenazo, o sea. Que siento que... O sea, dejan al último una canción emblemática, Amnesia. Amnesia. Claro. Con ese cierran los conceptos con... Sí, cerran los conceptos con... Sí, Amnesia. Pero, o sea, es bien bacán cuando haces las cosas sin tener muchas ideas. Si tú te das cuenta, nos vamos por 80.000, pasamos por 80.000 estilos, ¿no? Y es un poco como, es como eso, como un ejercicio de estilo, ¿no? Vamos a hablar de una funky, ya, vamos a hablar de una funky, pa, pa, y todo eso. Entonces, por eso fue bien bacán. Y nada, y fue, por suerte fue bien recibido, ¿no? Me da curiosidad, el nombre nos parece genial, pero me da curiosidad si en el momento que estaban escogiendo el nombre había otros candidatos. Bueno, la banda no se llamaba, se llamaba inicialmente... No, no es Astrolabio, ¿no? No, tuvimos un montón de peleas por el tema del nombre. Pero el nombre será porque, ¿porque usaban... Alguien llegó a grabar al estudio con... No, no, no. ¿O qué? Y Pipe, Pipe tenía, siempre había querido tener una banda que se llamaba los funky sombreros, pero reveló esto cuando estaba... Es como que era su sueño. Sí, no, no, y esa idea de Pipe, eso se lo doy. Y en verdad, claro, ¿qué era lo que no? Había una que eran los invasores, después tienen Pipe, los de Pipe de la Vida, que se llamaban Astrolabio. Entonces, estaban ahí estos nombres que... Ya, está bien, pero claro, tú le dices los funky sombreros y te vas a acordar de todas maneras. Entonces, fue... Entonces, era, vi este tema, los funky sombreros, bueno, pero pucha, ¿cómo va a ser? ¿Cómo no va a recibir? Y al final hicimos, pues, como una suerte de... Revisamos algo con los amigos, o sea, preguntando... ¿Y cuál de todos te... Y tú, puta, los funky sombreros ganabas de... Lejos, claro, ¿no? Es un súper nombre. Y era, claro, es contundente y... La verdad es cierto, o sea, gente de todos lados del mundo, o sea, me he dicho, ah, tú andas, hasta qué buen nombre. Es un buen nombre, ¿no? Y un buenazo. Y era, nada, entonces, eso ayudó. Es decir, totalmente punto de Pipe. Buenazo. Y algo que también ustedes agarraron, creo que sabía, que cuando, en la época, no sé si doraba llamarla, pero donde la radio apoyaba full al rock peruano. Agarramos, yo diría, los últimos extractores de eso, porque el, 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 esa etapa creo que es 98 a 2003, 2004, o sea, porque el... Cuando también salían videos en MTV. MTV, es, es como, porque el primer disco, sí, o sea, estuvimos en Radio América, que sí, todavía existía Radio América. Había, ¿cómo se llama esto? Pero, otro programa, el que tenía de Aliani. Insomnio. Incluyó Insomnio. Entonces, ese, como que el último empujón. Claro. Cuando ya, yo me acuerdo, por ejemplo, ya cuando salió el segundo disco, creo que no había, ya Radio América ya estaba, ya la habían vendido, ya han transferido. O sea, la típica historia de la movida peruana, que hay un montón de cosas, hay un montón de sitios donde salir, y pasan cosas y se quedan, se quedan a pedazos, ¿no? Sí, tal cual. Entonces, nosotros estábamos ahí, con el, y el, por ejemplo, el segundo disco no sonó en Radio América, pero sonó en el doble nueve, ¿no? Entonces, ya, también, ahí agarró un poco, agarró el, ya, y el tercero, yo, mi impresión fue que ese fue el que prendió. O sea, porque te vas sacando discos y, entonces, tú te das cuenta cuando empiezas a tocar, o sea, y justo los últimos seis meses, eso es una cosa bien loca, ¿no? Pero los últimos seis meses que, porque era un disco que lo hicimos y saliendo, ya no, ya no se iba a separar. Y empezabas a tocar, pues, te pasaban a vos para tocar un lunes, para un show de beneficencia, no me acuerdo, y se llenaba, y había un montón de gente. Y todos habían venido, eran, a la mierda, oye, que la estamos haciendo, ¿no? Pero ellos sentían, oye, casi las cambios, diciendo que ya fue, o sea, como que lo repensaron a partir de que vieron que la gente nos recibía mejor, o eran más masivos, o la tuvieron clara siempre. No, o sea, yo creo que ya, o sea, ya, la grabación del tercer disco, sin ser problemática, o sea, sin ser una cosa que nos había estado agarrando golpes, ya tenía los temas de, ya, 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 estos, estos temas de distinta visión, y. Diferentes gustos, sin ser por diferentes lados. Diferentes gustos, o sea, como, como te digo, el primer disco, como que, como Pipi y yo estábamos muy alineados, ¿no? El segundo, todavía, pero ya empezaban a como ver sus, y el tercero, como que ya, como que, estaba este feeling de que los dos queríamos hacer cosas distintas, ¿no? Claro. Entonces, y un poco, claro, igual es un disco súper caro, a mí me gusta mucho el último. El Shalala. El Shalala. También lo tenemos, ¿sabes? Hemos hecho la tarea. Hemos juntado nuestros CDs y hemos conseguido alguno que nos faltaba. Pero es un disco conflictivo. Es un disco conflictivo. Es un disco como que hubo mucho... ¿Pero conflictivo que por el proceso de producción o por la recepción de la gente? No, 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 no. Internamente, ¿no? O sea, había, uh, hubio mechas, o sea. Pero no acabara tan mal, ¿no? Porque, o sea, todavía tienen la dinámica de juntarse como que una vez al año. Lo mejor que podemos hacer fue separarnos. Seguieron siendo patas. Sí, hicimos siempre amigos, o sea, eh... Pero tenés que reventar el chupo, dijeron, cojota, saca nomás, si no, terminaron embroncados, quizás. No, sí, 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 también, embroncados. Además, la verdad que había, había otros intereses, ¿no? O sea, yo sí quería, o sea, dentro de mi, como me llaman los gringos, la bucket list era, me tenía que ir, quería irme a ir a otro lado. Entonces era allá, era, ¿cómo se llama? Me iba a ir de todas maneras. Pero andas a seguir tocando una o dos veces al año, o sea. O sea, casi todo tiempo, ¿no? O sea, el... Que fluya, imagino, es algo que quiero forzar. Lo vimos en la Feria de Vinilo. Fumos felices. Ah, qué bacán. ¿Todo bien? No, sí. Ah, qué bien. Con perro en la zona. Que el perro en la zona. Que el perro en la zona. No, salió bravaso, y con vientos y todo. Sí, claro. Como le va súper bien a la zona. Las fracasos, son los momentos de las fracasos. Ah, ellos son los vientos de las fracasos. Carlitos Sánchez y Baco, ¿no? No, salió bravaso, la verdad. Fuimos felices en ese momento. Y ahí, ¿cómo sale justo, que nos has dado el pie, la fracaso? O sea, ¿cómo sale la idea, el concepto, el concepto? No, justo cuando empecé a sacar los sencillos, ¿no? Empecé a grabar canciones. Hice un MySpace en esa época, todavía empecé a subir uno que otro tema. Y empezaba a mandar, y creo que cuando subí el primer video en YouTube, que ha sido, creo que fue, Sando y Ukelebe Son, que fue como, es un video súper simple. Ese en el primer disco. Entonces los comentarios, así, alguien puso, de acuerdo, como, pucha, esto, o alguien me comentó, alguien, típico pues así, hate, no, que esto es un fracaso, es una mortería. Vas a fracasar como en todo lo que haces, ¿no? Qué raro, qué raro, esos comentarios. ¿Cuándo ha habido ese tipo de comentarios en la red? Qué raro. Solo ahora que comentan en el roco rolo. Pero se volvió una broma interna, pues se volvió una broma interna, porque era como siempre, sí, pues, claro, fracaso, entonces, pues, ah. Entonces es un poco como que, tomas lo que te mandan, y lo haces tuyo, ¿no? Claro. Como Vizcarra, que siempre dice, le dicen el lagarto, y después sale con su lagartito. Claro. No, no es que sea fan de la guerra, porque sea fan de Vizcarra, pero es un ejemplo. Pero es un tipo muy capo, agarra, mete la pata, y después saca el bebito fifío, y lo pone como, lo usa, digamos. Entonces, es un poco así. Entonces, agarra, es una buena técnica, agarrar algo que supuestamente es malo, que te están insultando, te están tratando de molestar, y en verdad lo tomas y haces algo creativo con eso, ¿no? Y con estilo. Sí. Entonces, vamos, sí, pues, somos un fracaso, ¿no? Y broma y broma. Y llegó una amiga que justo la que fue, una amiga australiana que fue la que puso el nombre del disco que hablábamos, ¿no? Fracaso. Por eso dijo, me dijo, deberías llamarlo el inminente fracaso de François Pegló, ¿no? Porque siempre es como, y me dijo, porque ahorita tanto habla de fracaso, ya, cerrado. Vétele, garrón. C'está, listo. Cerrado. Ese es el tema. Y con la garátula que estás entre yendo. Entre, entre las dos calles, ¿no? ¿Cuál vamos? ¿Cuál vamos? Che. Qué bueno. Y ahí, este, pucha, puedo hacer otra vez, sorry, pero algo que me acojo ahorita también en esta onda que hablabas de la difusión de radios, que pucha, agarraste como la, si quieres, la oleada final. Y otra plataforma que me acuerdo clarito, porque a mí me encantaba ver el jamming. El jamming también ayudó. Que, de hecho, si bien, cierto, era señal, no era señal abierta. Sí. Pero ayudaba a montar una monstruosa en los grupos. Además, se subía a YouTube y ahora se lo han bajado todo porque lo sacó por derecho. Se ha borrado una parte súper importante de la historia musical, ¿sí? Es chévere que podías ver a las bandas tocando, podías ver lo todo. Eso se me ha olvidado. Jamming, jamming, por ejemplo, se cortó la radio, pero es que tienes el jamming, ¿no? Entonces el jamming ayudaba un montón. Y parte de los fracasos han tocado en el jamming, como grupo del jamming, ¿no? Es, no, ahí el que tocaba era Michael Dawson. Michael Dawson lo conozco del jamming, pues que el Michael Dawson... Es más, sacó un disco, ¿no? Este en donde tú cantas. Exacto. Michael Dawson, Michael Dawson, cuando presentamos el tercero y último disco, que es el Shadalá, yo creo que, en general, ya tanto, o sea, la banda estaba más sentada y yo estaba mucho pasando, digamos, porque cuando recién empecé y con Pipi le pasaba lo mismo, una cosa es componer y otra cosa es cantar en vivo. Y la verdad que el primer disco yo siento que dejamos mucho que desear ambos, ¿no? Pero después de varios... de verdad que vas sacando cancha y vas aprendiendo y te vuelves un cantante, pues, ¿no? Claro. Entonces, en el tercer disco, yo creo que, nada, pues ahí sacamos lo mejor y en vivo ya cantábamos y éramos otra cosa. Y ahí Michael me dice, para mí fue como un... O sea, yo, para mí daba mucho la banda, ellos eran músicos de verdad, para mí que Michael me dio un músico de verdad, me dijo, oye, ¿sabes qué? Tengo este proyecto y creo que tú serías un buen cantante para este proyecto, ¿no? Y yo le dije... Y hay gente súper capa, ¿no? Acá toca Pochi Marambio, el bajo. Pochi Marambio, toca Pochi Marambio. Ahí sí toca, por ejemplo, toda la banda del Yami, que era Rafa de la Cuba. Rafa de la Cuba. Que también es un listo. Tiene canciones bravasas, ¿no? Exacto. Entonces me dice, yo le digo a Michael, oye, yo me estoy yendo a vivir en dos meses. No sé, mira, igual, quiero hacerlo contigo. Entonces fue bien bacán porque Michael tenía sus canciones, digamos, y tenía versiones cantadas que a veces se ajustaban o no se ajustaban. Entonces fue un poco también de chamba, de producción de ambos, ajustar eso a lo que yo podía hacer y a las letras también, que Michael tenía sus letras, su estilo de letras también. Yo un poco también le metí a mano ahí y terminé, o sea, terminé de grabar probablemente uno o dos días antes de que me subiera al avión. Entonces fue como, ya, un poco puse a ver. No, pero es un disco chévere, es como como, un disco como para cuando vas manejando a la playa. Ah, ya, y quieres diferentes estilos. Tiene varios estilos, todos los ruedos de que Michael tiene, porque un poco son sus letras, pero musicalmente es bien bacán. O sea, me gustó mucho, me dio pena que no, que no lo pudiera promocionar tanto porque, o sea, por lo que sufrió Michael después mucho fue buscar un cantante, ¿no? Ah, claro. Bueno, pero tú entraste perfecto ahí. Claro, pero después cuando me fui, no, no, hasta ahí entró Pipe a cantar incluso. Ah, ¿sí? ¿En una época? ¿En una época? Bueno, pero Pipe cuando entra a un grupo es como que lo vuelve más rockero, ¿no? He visto que en, no sé, en una entrevista y que tocaste en un programa de creo, y entra a tocar con la Fracaso Avant y se volvió un grupo. No, pero ese era, ese era, ah, tienes razón. No, y se volvió, y se volvió, o sea, de pronto las canciones se volvieron rockeras. ¿Qué tocamos? Pero ahí tocamos creo Costa Rica y. Sí, Costa Rica y El Camino. No, no, tocamos Costa Rica y tocamos, no, La Vida es un Misterio. La Vida es un Misterio. La Vida es un Misterio y tocamos Police and Deeds, creo, ¿no? Sí, y uno de los Beatles. Ah, Don't Let Me Down. Sí, Don't Let Me Down. Sí, se volvió bien rockero. Oye, y yendo a justamente un poco de nuevo en Inglaterra, ¿qué es esto de London Calling? Bueno, ¿qué era? ¿Qué era? Que porque ahora ha ido cambiando. Bueno, no, no, la pandemia un poco la notó completamente. Pero London Calling, cuando, me hace una necesidad. Cuando yo regreso, entonces yo tenía esta idea de, oye, ya, ok, ya estoy, regreso, regreso a vivir acá con mi familia. Y yo, no, bueno, yo quiero seguir haciendo música, pero lo que no quiero es seguir tocando los mismos sitios. No, que quiero tratar de evitar esta cosa que me pasó cuando sentía con el Faken que se repetían los mismos sitios. Y no había muchos sitios donde escalar. Entonces dije, voy a hacer como una suerte de fiesta. Entre comillas, no sé, Under. O sea, un poco cosas donde tratar de replicar cosas que había visto en Inglaterra. Ya. Y donde va a tocar la banda, toca otra banda, va a haber DJ, va a ser como una cosa como una, en casas abandonadas. Esa era mi idea original, ¿no? Bueno, eso era bravazo, ¿no? Claro, un poco, una fiesta pop-up que se va a estar moviendo de un sitio para otro. Entonces, eso lo fui probando. Lo hice una en, creo que enero, febrero de los 14, en una casa en Barraco, que salió un boss, la gente saliendo por la ventana. Bien bacán. Se la hice con Baca, un amigo. Después hicimos otro en la Rosa Nautic. No, Rosa Nautic, no, perdón, en el Salto del Fraile, que también salió a Bracán. Entonces, yo ya, para mí, ese concepto estaba funcionando, me gustaba, ¿no? Claro. Y, pero ahí, con Baca, Baca de no podía chamear más. Entonces, ahí me junté con Rafael Morales, que es este amigo que te digo que es de Londres, que ya vivía acá. Que era DJ, que es DJ, todavía. Y salió ya, ahí fue que ya empezó London Calling, ¿no? Ya nos habíamos dijimos, le ponemos bueno, los dos hemos estado en Londres, ya, London Calling. Y lo que pasó con London Calling fue que, al final, como toda la vida, o sea, pensé que era una cosa y después se transformó en otra, ¿no? Entonces, al final se volvió una fiesta, fiesta, digamos, súper, súper grande. Venía un montón de gente que no era nada, Ander, al final. No era nada, Ander era un negocio. Se volvió un negocio. Pero, o sea, pero Baca porque, al final, siempre había este lado creativo, ¿no? O sea, yo vivía buscando lugares, no me gustaba repetir lugares, lugares. Entonces, buscaba lugares, ciudades, sitios, sitios donde hacer las fiestas que me permitieran hacer fiestas, ¿no? Casas, casonas locas, que tú pudieras hacer, ¿cómo se llama? Armar un concepto para una fiesta y... Que vas a intervenir, imagino, lo que tengas esa licencia, que le metas a todo el mundo. Le interven... Y de verdad que era bien difícil lograr todas esas cosas porque, o no quiero, me vas a morir a la casa, te dicen, o, ¿sabes qué? No, te cobró. Y que es verdad también. Te cobró, puede ser, las cuidábamos muy bien, las cuidábamos muy bien. Ojalá en el tema de licencia, ¿no? Que la casa no tenía licencia para hacer un tipo de fiestas. No tenía licencia, bueno, no existía licencia para hacer un tipo de fiestas. Entonces, pero en el camino descubrí un montón de casas que, al final, las que no podía utilizar porque, digamos, no querían hacer fiestas, empecé a hacer otras cosas, ¿no? Que era un proyecto que ya empecé a hacer con Patty y mi pareja actual, que hacíamos este restaurante pop, ¿no? Que se llamaba Casa Tomada, ¿no? Que era lo mismo que London Colleen, pero con restaurante. O sea, era una sola noche, un solo sitio, un plato desconocido. O sea, tú pagabas por tener un menú que no sabías qué iba a hacer y en un sitio loco. O sea, que nunca habías estado, ¿no? Un taller de carros con carros encima, ¿no? Un teatro o la terraza de una casa en San Isidro. Pero, digamos, porque para subir tenías que pasar por una casa media toda sucia. Y de pronto llegaba así. Sí, entonces, eso también supo acá. Entonces, empiezas a agarrar tu lado creativo por otro lado. Qué chévere, qué chévere. Tengo una pregunta. ¿Tú has pasado desde la época de los fucking o desde la época de geto hasta ahora habías pasado por una serie de cambios, por ejemplo, en la radio, en el que estamos hablando del jamming, o la forma en la que promocionas la música? O sea, la época antes se vendía más CDs, ahora está más el streaming. Entonces, con toda esa experiencia, ¿qué le recomendarías a una banda que recién está comenzando? Un millón de cosas. La pregunta serie. No, es complicado. O sea, ahora, de verdad que no, es ya, es bien difícil. O sea, yo creo que para tú explotar tienes que de alguna manera tener, o sea, que tu música acceda a bastante gente, ¿no? Porque ahora hay mucha música. Ahora, peor que nunca, ahora se ha democratizado tanto todo que de verdad que hay tantas músicas que es bien difícil romper el ruido, ¿no? Entonces, lo que tú ves ahora es que, claro, yo creo que súper importante ahora es el TikTok. Yo no lo uso. O sea, yo no lo uso, yo no lo veo. O sea, me lo veo muy poco, pero sí. Rosa Rodríguez está en TikTok. Pero al final, pero sí es un sitio donde agarra mucha atracción la música, ¿no? Pero no genera también un conflicto porque el TikTok también es poco tiempo. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes una canción de seis minutos, o sea... Sí, no, no. O sea, lo único que logras ahí hacer es un taster. O sea, una cosa de que, oye, ah, me gustó el sonido de estos 15 segundos, me gustó. Voy a entrar ahí. O sea, eso, ¿no? O sea, después está YouTube. O sea, todo lo que al revés funciona, pero es complicado porque también es mucho más fácil generar ahorita contenido digital y está todo el mundo, pues, ahí. O sea, yo cuando abro redes es como todo el mundo está promocionando algo, ¿no? O sea, no solamente música. O sea, hola, déjame contarte mi vida. Y es como... Y es como... Y es como... ¿Cómo rompes con eso? O sea, ¿cómo puedes atacar con eso? No lo sé. Es difícil. O sea, sí está complicado. Siempre ha sido complicado. Eso es lo único que le puedo decir a... O sea, porque al final se logra algo. Sí, ¿no? Y también podías estar en la radio, pero entrar a la radio. Haber dado un rollo. O sea, o sea... Pero con todo esto, creo que lo de la piratería ya no es tan... No, ahora ya... Porque en este disco hasta tienen un mensajito para la piratería. Ah, sí. No, sí. Cuando sacas el disco tienes un mensajito ahí para la piratería. Dice que... Dice que los piratas se pueden meter a este disco. Sí. Y la verdad, ¿no? Al fin. En un momento hacía mucho daño. O sea, era un tema que la industria le sacaba el ancho a la piratería. O sea... Sí, ahora el tema que tienes, el que te piratea es Spotify. O sea, con tu aluncia, con tu aluncia. Pero sí es... Paga poco. Spotify no sale. Paga muy poco. O sea, en general, las plataformas pagan muy poquito por... El otro día estaba viendo un video que es Snoopy Dogg. Decía, oye, ahí hay un billón de plays. Y, ay, ¿cuánto te pagaron? Pucha, qué por... No sé, 40 mil dólares. Y te dice, un billón de plays. Un billón. Un billón. Un billón. Un billón. Un billón. Claro, que creo que hizo el ejemplo de que cuando antes, tipo por disco vendido, si eras a la cerveza te llevas un dólar. Te llevas un dólar. Y ahora te llevas por reproducción 0.000 centavos de dólar. O sea, es como... O sea, tiene por eso. Hay algunas cosas que son buenas y otras cosas que son malas, ¿no? O sea, el uso de las plataformas. O sea, el hecho también que es más fácil llegar a... Bueno, ya no existen tantos blogs, pero... Pero es más fácil que hacer tu música conocida en otros lugares, ¿no? Las listas de Spotify. Por ejemplo, la lista de Spotify es una buena forma también de que te hagan a conocer. Pero... Y otra vez más, ya no hacer tantos álbumes, hacer singles. Sencillos que hemos vuelto un poco a lo que... A la cultura de... Bueno, lo que era inicialmente la música, ¿no? O sea, los años 40, 50, siempre fue una cultura de sencillos, ¿no? No era tanto el longplay. El longplay era una invención de post-60s, que las bandas se volvieron más artísticas y querían hacer como un statement, entonces... Más conceptuales, pero... Más conceptuales. No, y de parte de los Beatles, ¿no? Los Beatles eran los que empezaron a hacer estos discos que eran como ya... Oye, no, más... Claro. Salen el Pepper, ¿no? O el Alon Blanco, ¿no? Y que todos empezaron un poco a levantar estas ideas. Pero eso, si lo ves históricamente, es un periodo. Luego los discos se volvieron básicamente también... Acá está sencillo y diez temas malazos pasaban con muchas bandas, ¿cierto? Y otras bandas, no, se lo tomaban en serio y hacían su... Y era él, Alon. Claro, eran sus cosas. Ahora estamos de vuelta en un mundo sencillo y mucha gente también preguntándose qué funciona. No tanto que voy a hacer algo paja, monstruo, sino qué funciona para el algoritmo, ¿no? Que también es otro rollo que también... Claro, que eso es lo que nos fuera repitiendo acá, Raúl. Decíamos, ¿pero por qué sacas eso? No, es que funciona con el algoritmo. Bueno, eso es lo freado, ¿no? O sea, que ahora eres tu gatekeeper es el algoritmo, ¿no? El algoritmo. Sí, mira, nos maneja el algoritmo. Y es tirano, en verdad, porque es impredecible también al final. Es un tema que, pucha... Bueno, en general, como la gente, también el comportamiento de la gente es impredecible, pero el algoritmo como tal también es... No sabes qué va a pasar, porque tú, según tú has hecho un contenido, independientemente de que sea música, entretenimiento, lo que sea, que es alucinante, pero lo ven tres datos y a lo que tú dices, esto lo voy a sacar por cumplir. Y lo ve todo el mundo. Sí, es que ese es el rollo de... Y también que, o sea, por ejemplo, tú puedes estar... Además, el algoritmo es un tirano, pues, ¿no? Porque te pide, te pide, te pide, dame más, dame más, dame más, dame más. Cuando realmente te dedicas a dar contenido, solo que lo sé porque tengo amigos que son youtubers y influencers y todo, y, oye, me voy de vacaciones una semana, una semana, o tres días, cuatro días, dejas de sacar cosas y te castigan. O sea, de castigan, ¿no? Y cuando vuelves acá, tus números son totalmente distintos. Y es como, no, compadre, tú tienes que estar trabajando para mí, 24-7. Claro, sí, tal cual. Entonces, es algo... Por eso ves ahora, por ejemplo, muchos youtubers que les sigo bien, que ya se van. Después dicen, oye, sabes que los Estados Unidos, cinco años, ya no puedo. Ojalá, ojalá, se lanzaron. Sí, o sea, a mí en el blog me paso una escala mucho más pequeño, obviamente, pero, o sea, no sé, si publico todos los días, durante dos semanas, el alcance crece, 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 de pronto, la chamba, porque tengo mi chamba aparte, no estoy superto para él, lo dejo de publicar un par de días, tres días, y cuando lo tomo, el alcance se va al diablo. O sea, es como, de verdad, me demanda... ¿Es un blog visual o un blog escrito? Es de las dos cosas, de las dos cosas. ¿Y dónde lo publicas? O sea, en Facebook, Instagram, TikTok... Eso está bien, claro, eso es como... Dame, dame, dame. Claro, obviamente tiene 22.000 seguidores, ya. Pero, está súper bien. Sí, va bien, va bien. Y escribo cosas, hacemos guías, bueno, ahora en el podcast también, que es como, vamos a ver más formatos, de hecho. Y es que invité a Jorge Javier para el podcast. Y un poco también tomando esa pregunta, ya que, ¿te ha pasado alguna vez que una banda nueva te ha buscado, te ha dicho, oye, François, pucha, ¿qué nos recomiendas? O queremos hacer este disco, nos puedes producir. O sea, ¿ese tipo de circuitos has tenido? O sea, sí me han pedido, pero alguna vez ni siquiera me han pedido, me han preguntado si lo hago, si son cosas que yo haría. La verdad es que no. Me encantaría, me encantaría producir un disco, me encantaría, pero ahorita no la hago. Porque justo te queríamos decir para que produzcas nuestro disco. Bueno, ya fue, ya fue. Mejor pasaba a las preguntas rocarroneras. No, no, pero no, por tiempo. O sea, ahorita, de verdad que estoy... O sea, he aprendido con el tiempo a escoger mis batallas, ¿no? Entonces, o sea, hubo una época, por ejemplo, cuando recién vine, que lo estaba, cuando yo vine de Inglaterra, vine que me quería comer el mundo. Entonces, estaba haciendo todo. Todo, o sea, trabajaba full time. Bueno, por ahora me terminé de divorciar. Bueno, pero trabajaba full time. Estaba, pues, tocando con la banda un montón. Empecé a hacer los non-callings. Entonces, estaba así. A mil. A mil. Y encima me dijeron, oye, quiero que toques en esta obra de teatro seis días a la semana, como se llama, tocando esos temas, no sé qué, vas a hacer como actuar. Y un tema con los productores, dije, me encanta. O sea, me parece lo mejor del mundo lo voy a hacer. Y ya era, pues, o sea, ya. Y tu chamba, ¿cómo? El chamba, o sea, full time, como de haciendo fiestas, tocando con mi banda, tocando un montón. Porque con la fracaso he tocado más que lo fucking. O sea, del 14 a del 13, que al final del 13, que llegué al 18, que empecé a parar, casi todos los fines de semana. Entonces, eh. Y hasta marcas buscar con la fracaso, creo, para comprarles canciones para hacer los spots. O sea, sí, no, no. Bueno, eso es que eso no me, bueno, sí, por suerte, ¿no? Por lo menos hay algo de plata en la. Para las producciones. Pero sí nos pidieron, nos pidieron canciones para comerciales y todo ese tipo de cosas. Para películas. Te estás reventado, ¿no? No, no, eso no. Canciones que ya existían, llévatelas, ¿no? No, 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 no me cuesta, no me cuesta nada. O sea, llévatelas. Pero, eh, y me dijeron esto yo, y al final, o sea, faltando un mes o un mes y medio, le tuve que decir a la persona mía, ¿sabes qué? Yo te he dicho que sí, pero no la voy a hacer. Ya me estoy. Jalo. No, no la hago, no. No la hago. Me están gritando en la casa. ¿Cómo se llama? Estoy, estoy a mil, ¿no? O sea, ya no dormía, no dormía en el extremo, empezaron, se me inflamaron las manos. No, fue, 14, el año 14 fue un año de locos. ¿Ya llevo en la chila? No, ya te llevo. Pero pronto viene. El especial viene a abrir. No, ya te llevo en la locos. Qué vergüenza. Pero. Ahora, el otro tema que, pucha, para mí es relevante, para Javier también creo, porque somos papás, que es, o sea, cómo la familia influye un poco también en tus decisiones y demás. Y el hecho de ser papá, sobre todo, ¿no? Sí. O sea, cómo eso ha cambiado tu manera de, no solo hacer música, sino de consumir música, de compartir música. ¿Ha cambiado en algo o...? No, sí. Lo que es paja de, por ejemplo, de tener hijos, sobre todo ahora mis dos hijos varones, ya no somos adultos, no somos hombres. Es su primer hijo, ¿no? Es su primer hijo, pero ahora Alec tiene 11 años ahorita, ¿no? Ah, es el grandazo. Entonces, ya es un cuasi-adolicente, pero no, hoy este año cumple 12. Entonces, pero él y Nicolás, que es mi hijo de 9, que usan mucho los juegos de video, ¿no? Y los juegos de video, más allá de que no es que apruebe mucho los juegos de video, ¿qué haces? Pero es un mundo creativo también, ¿no? O sea, hay, primero, Minecraft. Minecraft, cuando lo ves... A mi hijo le encanta Minecraft. No, Minecraft me parece alucinante. Es como, yo nunca le diría, no, bueno, ya no juegan Minecraft, pero cuando la época era, es como un leo digital, ¿no? Ah, un leo. Es bravazo. Pero hay otra que mata gente, ¿no? Pero lo que te das cuenta es el trabajo que le ponen al soundtrack de los juegos. Es alucinante. Es un mundo aparte. Entonces, por ejemplo, a mi hijo le gusta jugar un juego medieval y toda la música es medieval y le encanta escuchar esa música. Entonces, escuchábamos en el carro y es como, ah, qué buena producción, qué bacán. O sea, con orquestas de verdad. Y hay un juego que, por ejemplo, que nos gustó fans, que se llama Cuphead. Ese sí me gusta. Pero me gusta todo lo que han hecho. En arte es como una suerte de... O sea, tiene algunas tacitas, ¿no? ¿Lo has visto? Lo he visto en cumpleaños de sobrinos. Es como Disney, pero de los años 30. Y el soundtrack es jazz. Es jazz actual, como orquesta grande. Es loco. Y todos los chibolos, o sea, los chibolos, a los que les gusta la música están escuchando jazz, por eso. Viene a vivo de la... Sí, voy a escuchar esta canción. Y empezaron, mi hijo ahora toca piano. Y tocaron en inglés mejor que yo. Y empezaron, sí, pues, porque eso es... Y esa cosa es así, pom, pom, empieza a hacer y jom. Y es una locura. Y es todo acá. Qué loco. Eso... El perjuicio, tú dices, videojuegos, nada que ver, pero en verdad les abre una cabeza por otros lados, ¿no? O sea, igual, recomendación siempre es que... A ver, déjalo en los videojuegos. Y con pausas, por favor, con pausas. Pero con un límite, porque si no se pueden perder la pantalla. Pero dentro de eso, sí, ¿no? Y es buenazo porque tú recibes toda esta escultura que no la hubieras visto, ¿no? Antes. Y te han preguntado por tus discos alguna vez. De solista, de los faggings, para escuchar juntos. ¿Qué es esto? No, no, todavía no. La otra vez, en el film foro, por primera vez, a ver a Doctor Cama con los faggings. Yo hubiera preferido que me dieran algún fracaso. Pero bueno, vinieron ya a ver con la... Porque era un horario familiar. Pero es que ellos escuchan una música completamente distinta, ¿no? Entonces ellos están, pues, ahorita, pues, Ale, que está entre Beethoven, Chopin, y no sé qué, Yad, Yad, de los juegos, y le gusta el metal también. Entonces estaba haciendo una cosa, pues, una melcocha. Entonces, pero no, de hecho, no, le gustó. O sea, le gustó, le dio roche, pero le gustó como ver ahí a... Nada, o sea, ya te empiezan a hacer preguntas, pero ¿cómo te paras ahí? Porque mi hijo ahora toca, pues, en la banda del colegio, pues. Estaba diciendo, oye, ¿no? ¿Cómo hiciste la prueba de sonido? No sé qué, porque, por ejemplo, no sé si me cuentan en el concierto, se me logró un amplificador, ¿no? Al principio no sé si se dieron cuenta, ¿no? Pero al principio, y él sí se dio cuenta en mi hijo, pero, y te pusiste nervioso, y yo, no, porque eso lo arregló. ¿Qué fluye? Yo me voy, y así ya, entonces, ah, mierda. Y hay un viaje también, pues, ¿no? ¿Cuántos que te has tocado aquella? Claro, no, pero eso es bacá. Eso, por ejemplo, de darte cuenta tú que se me logra un amplificador y tú, ya sabes, ya, sí, no te preocupes, pa, tú le dices que baja el amplificador, te hace que tocas, y lo van a arreglar, no sé la cinta, al toque te dicen, sí, no sé qué, y si empiezan es que la primera canción va a sonar una mierda, no importa qué haces, siempre el sonido, el, el, puta, no sé qué hacen, yo no sé qué hacen, pero siempre el monitoreo es una basura, entonces, eh, nada, tienes que volver, volverlo, volver a sobrevivir, eh, armarlo todo de nuevo, ¿no? Claro. Nada, profesor, ahora, ya estamos casi por cerrar, y queremos, ahora, inaugurar... Sin chela, mira. Sin chela, mira, te la debo, te la debo. No, pero, para que vuelvas, dice. Para que vuelva, para el segundo... No, mínimo en el backstage, unas chelas. De todas maneras. Ahora, queremos lanzarte ahora una sección nueva dentro del podcast, que vamos a inaugurar contigo, que son las preguntas rock and rolleras del tío Rock and Rolla. Vamos a lanzar diez preguntas, cortas, y respondes corta. ¿Son preguntas tipo Magali o...? No, 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 cero. No, son peores. Son peores, son peores. Vamos a empezar eso. Siempre hablando de musical, por favor. Yo, los secretos de mis colegas... Bueno, es mentira, no. Ahora que estamos en un momento de... No, por favor, chico, no hagan tonterías. Arrancamos, ya, la primera. Nos vamos rotando. Ya, ya arranco, ya. Banda rock favorita. Ahorita se me viene a la mente Blur, me gusta mucho. Y bueno, Blur, los Beatles, obviamente. ¿Y se han juntado ahora? Blur, The Kings, me gusta mucho. The Kings, ahora lo estoy escuchando. The Kings. Well, Pink Floyd, de Chihuahua, me gustaba mucho. Ah, YouTube. YouTube. YouTube me gustaba. YouTube también. Bueno, Vampire Weekend, lo sé si... Pero, ¿qué más me gusta, si actuales? Complicado, dependiendo. Yo me voy, me gusta algo, me desaparezco. No soy muy fiel de nada. ¿Y canción rock favorita? Pero, rock, rock, dices. Rock, o sí, rock. Bueno, rock, si quieres, es un X. Pero que tenga cierta base rock. Rock, rock. Escucha, no sé cuál es... TNT, sí, sí, puede ser. Buena canción. Buena canción. ¿Cuál es el mejor concierto de rock que ha sido? Probablemente, esto es porque fue el primero, ¿no? Pero, Los Prisioneros, me encantó mucho. Lo vi en el San Agustín, el año 90, el chibolito. Fue como... Wow. Dije, yo quiero esto. Pero, listo, sí. No, no, me gustó mucho. Pero, no, hay un montón de conciertos que han estado... Por ejemplo, Sabian Stevens, lo vi en Londres. Fue alucinante su concierto. Súper ambicioso. Bien bonito lo que hace. Me gustó mucho. Ahora no puedo decir que es un concierto de rock, ¿no? Es un concierto más como acústico. ¿Qué pasa esto así? Bravazo. Me acuerdo, también Gladitors. No sé, de Rey. De Rey. De Rey. De Rey, que me gustó muchísimo. Ah, y Toots and the Midas también fue una sorpresa. Nunca tocaron acá, pero lo vi. Un amigo me invitó a ver, sin saber quién era Toots, no tenía idea quién era Toots and the Midas. Y me invitó a, oye, anda a ver a Toots, ¿no? Me dijo, tengo entradas, vamos, ¿no? Y encima en Londres si te regalan algo, no dices... Claro. Bueno, va y de verdad, lo mejor que he visto, un showsazo, un supercantante. Ah, Al Green también me gustó mucho. Al Green lo apaña o no? No. Al Green ese le canta... Ah, claro. Puta, el tío, increíble, increíble. Al Green, buenazo. Sí. Cinco discos de rock favoritos. ¿De rock tiene que ser o general? Lo que se te ve en la cabeza, es más rebuscado, o sea, lo que tuvo un... Ah, disco completo. Por ejemplo, ahora estoy escuchando uno que se llama... Ay, ¿cómo se llama esta banda? Perdónenme, voy a checar. No, dale. Eh, Crabhead no es, ¿cómo se llama? Y viendo tanto por hacer la... Para escuchar, para hacer reviews. Para el contenido. Claro. ¿Cómo se llaman estos? Ahí te digo. Gente, me estoy buscando a François, no se olviden de... Cheekface. Seguir al blog, y comentar, y darle like, y todo. Cheekface, Cheekface. Cheekface, está súper bueno. Es como una mezcla entre... No sé, me hace acordar a Pavement, ¿no se acuerdan de Pavement? Sí, claro. Con Pavement, con... Ay, ¿cómo se llaman estos? Los que cantaban de Sweater Song, eh... Con Weezer. Con Weezer. Amén. Estaba acá. Total mix. Me gusta. Por ejemplo, me gustó el disco... Talking Heads me gusta mucho. El CD Sound System me ha gustado mucho. Obviamente los Beatles. ¿Y Beatles o Rolling Stones? Los Beatles. Beatles. Y los Rolling Stones son son monstruos, pero me gusta más. Siempre ha sido más de los Beatles. Sí, era cantada. Sí, era cantada. Elvis, me pregunta de Elvis. Me encanta Elvis. Y me encanta... Me encanta la música de distintas épocas, ¿no? Chet Baker me está escuchando mucho, que es ahora, que es jazz. Pero es antiguo también, jazz es antiguo. Toots and the Might, siempre me ha gustado. ¿Quién más te puede decir? The Kings. No, no quiero decir, canciones melódicas. Flying Lotus. Eso me gusta. Me gusta bastante. ¿Recuerdas cuál es el CD, el primer CD que te compraste, el primer disco que te compraste? Sí, se llama... Era el soundtrack de una película. Stanley Kubrick. No me preguntes por qué, pero me gustó. Full Metal Jacket. Sí, claro. Y tiene esta canción, que arranca, no sé si la película, saben que hay este, pues, pata que los está preparando para ser militar, instructor militar, que es un hijo de su santa madre, que le grita, entonces, como han hecho, puesto lo que él está diciendo, que él canta, pues, I love working for a run, y le pusieron música. Y es como un funk, medio metalero, y bravazo, y de ahí hay un montón de canciones de los sesenta, están These Boots Are Mates for Walking, Nancy Sinatra, Chapel of Love, sale Surfing Bear, de pura... no sé por qué, porque me gustó mucho esa película. De Chivolo, cuando la vi, pues, cuando tenía 11 años, no sé, y me encantó. Y el soundtrack me encantó más. Banda medio caleta, que recomiendes a la gente que se escucha. Bueno, ahí está soltando Cheek Face, eso. Cheek Face, sí. Que... A ver, depende mucho de en qué estado. De ánimo. Bueno, mira, y me gusta a mí también, por ejemplo, Alejandro Meralaro me gustó mucho. Peruano, buenísimo. La Lame. Yo ahora está viajando por todo el mundo. Están viajando, sí, están... Sí, de vez en cuando vuelven. No, y de verdad que hay cosas bien chéveses, pero, o sea, es eso, la Lame me parece buenazo. Santa Madero me gustaba lo último, y, bueno, para que resuelvan sus problemas leales, pero... Que... Sí. Canaco del Tire me gustaba. No, Canaco del Tire. Están tocando en estos días. A tocar, ya tocaron justo. Sí, sí. Autobús me gustan mucho. Pichiri es un gran showman. Benjamin Clementine, no sé, le gusta, le gusta ese... Un brother que tocaba piano en las calles en París, y lo contrataron, y en verdad un discazo se mandaba. Pero está el actor, salió en Doom. Bueno, qué loco. Sí, eso te puedo decir... ¿Qué pasa? Nos ha soltado un montón. Sí, ya está, 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 ya está. ¿Qué grupo volverías a juntar? A nadie. Ya te separaron, mejor, mejor que no regreses. No, no conozco, no recuerdo un buen regreso, por ejemplo, o sea, sí, o sea, mira, yo soy fan de Blur, ¿no? Pero nunca me he pegado mucho con los nuevos discos de Blur después de que se separaron, después de la separación del 2002 o 2003. ¿Sacaron uno nuevo? ¿Sacaron uno nuevo que lo he escuchado? ¿Qué fue con la gira? Pero creo que ya el estilo que tiene David Alvon... Es más para gorilas. Y solista también, ¿no? Solista, sus discos solistas son bien como... a veces hasta deprimente, pero perfecto, o sea, un momento, por ejemplo, en el 2014 el disco de... el que sacó él como Damon Alvon, primero que sacó él como Damon Alvon, me gustó muchísimo, pero era la cosa, porque era un cortavena, pero me gustó, estaba feliz, a veces te provoca tener... Bueno, a mí me encanta, mi grupo favorito es Ruido, que es cortavena. Bueno, pues si pudieras armar la banda ideal de gente, a quien quieras, vivo o muerto, ¿a quién pondrías vocalista, guitarrista, guitarrista? Bueno, de todas maneras, Jimi Hendrix sería bien bacán para cualquier cosa, guitarrista, pero es bien difícil mezclarlos, porque son distintos... en el bajo podría Thundercat, que es un animal. No, y sus discos son... Son monstruos, me gusta mucho. Que él colabora con Flying Lotus... Con Gorillaz también. Ah, él colabora con Gorillaz también, Gorillaz también. Le estaba abriendo a Rajot, creo. ¿Qué? Le estaba abriendo a Rajot los conciertos en un tiempo. Ah, mira tú. Sí, Lucaso. A Batero, ¿qué ponés de Batero? Al Duro, toca muy bien. O a... ¿cómo se llama? Dani, que es el baterista de la... la rompen. Los dos son muy buenos bateristas. Nunca he sido muy fijón de baterista. ¿Quién podría ser? Marta Javier es fanático de Lars, de Metallica. Pero Lars es un problema, Lars no toca bien. Sí, Lars no toca bien. De verdad que yo tenía esta idea de que los metaleros tocaban bien hasta que un día escuché un... no soy tan fan de Metallica, pero un día me puse a escuchar un show grabado y de repente decía que eso te pasa con el tiempo. Dices, oye, ya te enteras, ya ves las cosas, ¿no? Hay algo mal con esta banda, ¿no? Y no es por Rajot, pero yo digo, oye, pero el baterista está... se está yendo, ¿no? Se está... ¿No has visto este video de Black Keys? Por ejemplo, el batero... no sé si es su onda, pero a veces se va de tiempo. Y uno ve los videos y abajo todos los comentarios dicen, ¿qué le pasa al baterista? ¿Qué le pasa al baterista de Black Keys? Oye, pero es un estrés, el baterista tiene que mantener el resto de la banda. Sí, pero creo que el baterista... yo lo he visto en vivo, pero creo que es un rollo de... es como que... yo no siento que se pierda, que pierda el... a veces lo he escuchado, como que es como que siempre está ahí en el borde... En el borde, como que se quiere ir y no se va. Creo que es su estilo más... Sí, 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 pero está. O sea, que puede ser más juguetón. Lars es más jodido, porque el metal es como... Claro, es matemático. Es intenso. Sí, es intenso y el pata... ¿Cabeces se te va? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Y es vocalista tú. No. Claro, claro. Claro, claro. Es neocéntrico. ¿Quién es un gran vocalista? Es que a veces los vocalistas no necesariamente tienen que cantar bien, ¿no? O sea, Bob Dylan, por favor, que cata, pero no canta bien. Eso es un gran cantante, pero... Eso es un gran cantante, pero tiene un estilo tan único. A mí no me importa que evaluce... Dylan es Dylan. No sé yo, un importante en particular, ¿no? Por ejemplo, yo siempre veo este ejemplo, Lala, ¿no? Lala me parece que canta monstruo, pero no canta bien. O sea, mentira. Canta bien, pero está en el borde, un poquito como en la batería. O sea, siempre está... No tiene una voz prodigiosa. Me hace acordar a Chabuca, que también era un poco así. O como Susana Baca, que tampoco tiene una voz espectacular, pero hay algo muy rico en su voz imperfecta. Hay algo muy... Me encanta, hay cantantes que te encantan porque son todas las máquinas que cantan así. Depende un poco del tipo de música o el mood, pero a veces hay algo bacán en esos cantantes que no necesariamente... O sea, podrías decir que podrías desafinar, ¿no? Pero que funcionan muy bien en lo que hacen. Claro. Ese estilo, ¿no? Entonces, a Paz Island es un ejemplo. Pero, o sea, el cantante de Talking Heads no canta. Pero David Byrne, David Byrne, David Byrne. Lo vi en Chile, en la Puebla. Puta, es un showsazo. Además, ese show que hace... Yo he visto el video del show en el documental que hacen, ¿no? Y toda esta idea de esta banda que se mueve, que hace como una banda orquesta que... Tal cual, que todos como siguen y parece que están viendo una película en blanco y negro. Increíble. Es muy capo. O sea, es interesante lo que... Son buenas opciones también. Y la última para terminar, ¿esa sección? Un poco cliché. No es cliché, pero nos toca. Porque siempre levanta el debate cuando lo tocamos en el blog, que es, ¿el rock ha muerto? No, no muerda. A mi catálogo le gustaba, porque cada vez que me gustaba joder a Pipe, dejo, y el rock ha muerto. No es que ha muerto, pero sí... Ahora, de nuevo, ¿qué es el rock? Porque ya, primero, porque el rock and roll ya murió hace siglos. O sea, el rock and roll, lo original era, digamos, ya lo que ha perdido, lo que era medio prominente, eran las bandas con guitarra y batería. Y eso finalmente, después de años, de años, de años, ya no es prominente. Y ahora había un cambio totalmente del estilo musical en general. La guitarra no va a ser la que va a llevar el futuro de la música popular. Es la computadora la que está llevando, y lo lógico. O sea, pero hay nichos. O sea, cada vez, o sea, y también hay retornos, ¿no? O sea, en algún momento, o sea, como hace 20 años, hubo el último estertor del rock que regresó con fuerza, que fue justo en la época de los facking, ¿no? Que es el, vamos a decir, los strokes, los libertines y todo esto. Y todos esos movimientos, todo se acaba. O sea, nada. Es cíclico al final. Todo es cíclico y se va y se aparece y se agota. O sea, se agota y también hay razones económicas. Turear con una banda, como banda, económicamente no es lo más rentable. Bueno, entonces, cuanto más grande es tu banda, más costo viajar, es también, se divide la utilidad entre más gente. Entonces, por eso es que ahora hay mucho solista, ¿no? Bueno, sí, tal cual. Y ahora sí, ya para cerrar, cerramos la sección, pero ya las preguntas finales para ir a Spinello. Bueno, gracias. No, gracias. Estamos súper faja la conversa. Lindo venir acá a ver la casa al costado. Las chelas quedan pendientes. ¿Y qué sigue para ti ahí? Chicos, los que vengan acá, los inviten y les van a decir qué chelas. Ya, mejor traigan su propia chela. Mira, para terminar el tema de la chela, lo voy a recompensar con un regalo que se demuestraía el día de hoy. Bebida para el cerebro, me perdón. Lo puedes abrir, ¿eh? No, lo voy a abrir. Y si no te gusta, nos puedes ir a ti. Nunca le voy a decir un rechazo. ¿Qué es? Es un pequeño detallito. Ah, qué bacán, Tarántulo. Este es el libro. El libro, ¿cómo se llama? Es como, ni siquiera, creo que nunca se publicó oficialmente. Exacto. Es, ¿cómo se llama? Le anda con palo. Feliz de, feliz de... No, porque dice que es como este libro, pues, que es como bien caótico. No lo he leído, pero... El tarato lo devinan. Yo tengo, yo tengo el que sacó, el que habla de, el que habla de su época en Nueva York y después cuando quiera la voz. ¿Ya? ¿Cómo se llama? Crónico. Crónico. Crónico, porque buenazo. Ah, qué bueno que lo tienes, porque esta vez entre ese y este, pero el Crónico lo me lo queyo y este lo compré. Claro, me diste el que lo terminó más o menos. Claro, claro. No, pero buenazo. El criticado. Me buenazo porque sí. No, con todo cariño. Y muchas gracias, les agradezco muchísimo. Gracias. De verdad que ahora sí la chela ha sido... Ha sido compensada. Y para cerrar la última pregunta, ¿algún proyecto, un disco, conciertos? ¿Qué viene el 2024? ¿Qué sigue para el futuro? Ahorita, bueno, como saben, ahorita estoy a full con este otro proyecto que se llama Casa Rebara, para los que han ido, no sé qué, que es una taberna, Bohemia, en el corazón de Miraflores, que eso un poco me ha llevado a alucinar lo que va a hacer el siguiente disco, que es muy jalado por el piano, ¿no? Porque en verdad, con tanto que he estado tocando el piano en el Rebara y... Tienes un piano ahí, ¿no? Hay un piano ahí y tengo un piano en mi casa. Entonces ya estaba aprendiendo, en este tiempo de la pandemia, porque he de tocar el piano. Y he compuesto muchas canciones en piano. Entonces va a ser un hecho que definitivamente va a ser algo distinto, porque nunca he hecho un disco con piano. O sea, que el piano sea el que manda, ¿no? Y probablemente va a ser distinto, no creo que sea con el fracaso en general como banda, sino va a ser algo mucho más minimalista. Qué chévere. Chévere. Buenazo. Ahora sí. Nos pasas la voz para tirar los tomates, sí, claro. ¡Tócate los hits! Claro. Claro. ¡Echarle pan! ¡Echarle pan! ¡Echarle pan! Bueno, lo único que estoy feliz es que nunca en un concierto de... Mío, solista me ha pedido canciones de fucking. Lo cual ya, mío, está bien. Así es, bueno, ya. Nadie me ha pedido. No está bien. ¿Cómo lo hay ahora ahí? Son proyectos diferentes. Claro. Por cual. Bueno, eso es todo, gente. Gracias por ver el segundo episodio. Aquí con François y con Javier y Jorge. Comenten lo que quieran. Si tienen preguntas sobre los temas. Si quieren participar, por favor. Ahora nos vamos a firmar el... Así es. Bueno, es un... La verdad que es uno de los mejores discos que he participado. La verdad que es bueno. Lo máximo. Hay gente que lo vamos a asustar. Así que atentos ahí a las publicaciones del fanpage, el Instagram y el TikTok sobre el sorteo. Y nada, otra vez gracias. Y nos estamos viendo en un tercer episodio. Chao. 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 Ha. ¡Gracias!